Cuando tú y yo nos conocimos Fue en una manga de coleo Yo sin pensar que iba a encontrar A la mujer que me iba a acompañar Siempre que pienso en nuestro idilio Gracias le doy al Dios supremo Como aceptar hoy tu pensar Si a todas partes me querías acompañar Ahora tú me pides, me suplicas Que abandone porque te está preocupando Que yo me la pase viernes, sábado y domingo Con amigos parrandeando Si tú también vienes Y a veces no quieres No sé qué te está pasando Me duele que digas, me molesta Que me digas que renuncia a mi caballo Si ya tú bien sabes que es mi amigo Compañero, confidente y es mi hermano Me duele que digas que escoja un camino O tú o los toros coleados Yo ya no soy el agresivo Que se metía en el recoleo Me hacen pasar, no sé bochar Y allá en el coso no me meto a batallar Pues debe ser que por tu olvido Ya me olvide de los trofeos El juez central mandó a ingresar Y yo buscándote en el palco principal Para que regrese son bastantes los motivos Deben estarte contando Que cualquier novato Saca el toro y lo colea Y de mí se están burlando Pues no me interesa Si tú no regresas ¿Para qué seguir coleando? Se muere el domingo Y la gente se retira Y un coleador va pensando Colgar sus espuelas Entregarse a la bebida Y abandonar su caballo Ha sido un fracaso Estar en sus brazos Y aún la sigo esperando Y aún la sigo esperando Y aún la sigo esperando Gracias por ver el video.